Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Estoy muy agradado por lo menos hablarle a los compañeros de Brasil sobre la situación que pasa en Venezuela Mira, en Venezuela la crisis que afronta Venezuela en estos momentos es una crisis multidimensional multidimensional, inducida el gran capital te crea la enfermedad te sataniza por enfermo y encima te responsabiliza de los males que tú padeces y que él te creó entonces así está jugando la mediática mundial en el caso de Venezuela las noticias a nivel internacional que hablan sobre Venezuela la descontextualizan la descontextualizan y como el ataque que recibe Venezuela diariamente las 24 horas del día, los 365 días del año son multidimensionales entonces toman pequeños fragmentos y le presentan a la población una realidad fragmentada pero no con la visión de conjunto de conjunto de lo que realmente ocurre y lo que está sucediendo en Venezuela es lo que vivió el Chile de Salvador Allende son el mismo proceso que viven los gobiernos progresistas que son asediados que son asediados porque quieren ser independientes quieren ser libres y Venezuela ha recibido un ataque brutal 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 desde todo orden primero porque tú ves tú ves que el ataque se hace desde adentro desde adentro utilizando actores de la economía sobre todo de la cadena de la cadena de comercialización y de distribución inicialmente asociado con los grandes productores y generaron todo ese problema primero de desabastecimiento de encarecimiento de los productos ellos llaman hiperinflación cuando realmente lo que estamos viviendo es un proceso desmedido de hiperespeculación inducida que no responde a ningún factor ustedes en el Instituto de Estudio Latinoamericano los estudiosos de la economía de la economía como ciencia se dan cuenta que para que un punto porcentual en economía se mueva se mueva tiene que haber una catástrofe gigantesca que impide que X rubro X actividad económica pueda satisfacer las necesidades del mercado para que se mueva para que se mueva en una economía normal sin asedio para que se mueva un punto porcentual tiene que existir una auténtica hecatombe bueno aquí los puntos porcentuales se mueven inducidamente aquí Venezuela que se habla del cambio que marca esa hiperinflación de un millón por ciento la gente ese es un factor aislado es una realidad pero una realidad presentada aisladamente nunca nunca se habla de las distorsiones que hace una página en internet conocida como Dollar Today que marca el dólar el dólar paralelo el dólar paralelo el dólar del mercado mal llamado el mercado negro y va marcando los puntos 100, 200 por ciento interdiario interdiario una cosa una cosa totalmente loca y inclusive los días sábados y los días domingos donde en el mundo no hay actividad bursátil también sube o sea que el día el dólar today que marca la relación Bolívar dólar según unos cálculos unos cálculos que hacen totalmente descabellados que no tienen nada que ver con la economía como tal el viernes están o sea tú te vas el viernes en una actividad económica normal ves los indicadores económicos los días viernes y los vuelves a retomar el día lunes aquí no aquí tú ves el día sábado el día domingo y el lunes te consigues con una cuestión totalmente totalmente distorsionada lo otro lo otro antes de este antes de este desmadre inducido antes de este desorden que le metieron a la economía venezolana la gente que acudía al al mercado paralelo para traer para hacer importaciones es prácticamente irrisorio irrisorio eso ni siquiera llegaba al 1% de los que usaban ese mercado cuando estaba el dólar preferencial tú sabes que nosotros tuvimos tres tipos de cambio en Venezuela antes de la de las medidas económicas del que anunció el presidente Maduro el sábado el lunes 20 el lunes 20 de agosto hace hace hoy 10 días ya 10 días que se aplicaron las medidas antes Venezuela tenía tres tipos tres tipos de cambio un dólar preferencial que era para proteger alimentos y medicinas para que la población pudiera satisfacer sus necesidades de alimentos y medicinas a precios preferenciales a precios subsidiados bueno teníamos el dólar normal y teníamos el dólar de ese paralelo que era el que marcaba bueno las actividades que movía ese dólar paralelo es irrisorio ni siquiera llegaba al 1% en la economía real todo todo se usaba por el dólar por el dólar preferencial y por el dólar y por el dólar dicón que se daba en las subastas que hacía el gobierno cuando cuando ofertaba pues los dólares de la república para que los privados los privados la usaran dentro de la economía ¿cuál era la diferencia? los productores los importadores de alimentos importaban a 10 bolívares a 10 bolívares el por dólar preferenciado y cuando los introducían al país lo colocaban al consumidor final se lo colocaban a precios que marcaba dólar to day que por lo general iba 100, 200 y hasta 300% de esa cifra rompieron todos los controles todos los controles que tenía la economía venezolana permearon pues permearon el control de cambio hasta llegar a esta locura que un kilo de carne llegó a costar 15 millones de bolívares donde la vida del pueblo estaba totalmente totalmente rezagada entonces la actividad que movía no llegaba al 1% pero toda la actividad económica dentro del país se movía como referencia con el dólar today porque dejaba unas ganancias pero súper fabulosas super fabuloso pero el gobierno no tenía como controlar el gobierno tenía el gobierno tenía controles medias pero fue permeado fue permeado fue permeado por distintas vías inclusive con participación interna de corrupción interna dentro del mismo gobierno en las asignaciones de divisa en todo bueno hay una denuncia del ex ministro Jorge Giordani que dice que en el 2012 en este tiempo para acá se adjudicaron 60 mil millones de dólares a empresas que no han declarado eso esa es una deuda que tiene nuestro gobierno con el país mostrar los nombres los nombres de esos de esos importadores y ponerlos al ambiente público y llevarlos ante la ley porque tienen que responder imagínate en ese tiempo que las reservas nuestras estaban en 30 mil millones de dólares o sea el doble de las reservas internacionales que teníamos para ese momento se presenta distorsionado y agiladamente la economía venezolana se sustenta en el ingreso petrolero el año pasado el barril de petróleo de Venezuela llegó a costar 20 entre 20 y 23 dólares que cayó y el costo de extracción de ese barril de petróleo era de 18 entonces imagínate una economía que se sustenta en eso por supuesto que por supuesto que que los los anaqueles los inventarios se vacían y porque no hay de dónde importar porque nuestra nuestra economía la gran parte se importa y una parte del país que se produce interno el estilo tecnológico está atado a la importación a la importación de insumos de materias primas de autoparte de bienes de capital que dependen de eso entonces imagínate nosotros los venezolanos salimos de una auténtica guerra porque es un ataque un ataque al precio del petróleo y en el momento se te está haciendo un descalabro de la economía si hay una cosa que yo le reclamo a mi gobierno es que mi gobierno hace denuncias y las tira aisladamente también y no las no las mete en un sistema de denuncias hay un personaje que se llama un personaje que es un tin tan un tanque de pensamiento de de los poderes imperiales del mundo que se llama Gustavo Rosen Gustavo Rosen en el 2014 en unas grabaciones denunciadas por el propio presidente Nicolás Maduro dijo 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 a la economía venezolana ya le hemos inoculado tres virus de la hepatitis C todo es cuestión de tiempo o sea Maduro va a caer o sea esto fue ideado la la crisis la crisis que que ellos dicen que es la crisis de que sufre Venezuela y que nosotros le decimos que es una guerra económica inducida se la inocularon se la colocaron al país estas son alturas para que para que Gustavo Rosen tenga que responder ante los tribunales porque él sabía de este ataque de este ataque artero a su país si es que se siente si es que se siente un nacional si es que siente el alma el alma patriótica de ser un venezolano participó con con gobiernos extranjeros para destruir la economía venezolana ellos tienen que responder ante la justicia todos los que han atacado todos los que han atacado esto a venezuela a venezuela dicen que el gobierno de maduro es un gobierno le han creado una imagen de tirano todos los medios se orquestan se alinean el grupo prisa el grupo de diarios de américa todas las cadenas televisivas para decir que es un dictador y ya han instalado en el imaginario de la gente que maduro es un dictador y que tiene a su pueblo pasando hambre y que los enfermos crónicos y que los enfermos crónicos se mueren de necesidad porque él no permite los medicamentos y resulta que las sanciones que aplicó Donald Trump al país sanciones económicas de embargo de restricciones al sistema financiero internacional de pedir que Venezuela tenga derecho a acceder al crédito eso no lo dicen eso lo mantienen eso lo mantienen callado y los grandes medios no lo dicen entonces maduro es el responsable de que no haya alimentos ni comida en el país pero Venezuela tiene cerca de 2 mil millones de dólares en los bancos de Europa y de los Estados Unidos que eran precisamente para comprar medicinas y alimentos entonces le tienen un chantaje al gobierno bolivariano de que tiene que aceptar un corredor humanitario para aceptar la ayuda y el gobierno venezolano ha dicho no nosotros no necesitamos corredores humanitarios ni ayuda simplemente liberen las sanciones que nos tienen aplicadas en el sistema financiero internacional y nosotros podemos comprar nosotros podemos comprar las medicinas una serie de ONG que andan por el mundo y que también hacen vida activa en Venezuela se les dijo mire ustedes tienen medicamentos véndanlos véndanlos y nosotros no 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 pero la idea de ellos es crear el show mediático decir que la población está sufriendo que el culpable es maduro que no permite la entrada de medicinas y alimentos como te dije al inicio te crea la enfermedad después te satanizan por enfermo y tercero te responsabilizan de esa enfermedad que ellos mismos te pusieron entonces tú eres prácticamente triple culpable cuando hay unos mecanismos el mismo canciller de Brasil Aloysio Nunes creo que se llama ese señor golvista ese señor ese señor dice que no le puede pagar a Venezuela que ellos quieren pagarle la deuda a Venezuela de 40 millones de dólares que se le dé por venta de electricidad al estado de Roraima en el norte de Brasil el sur nuestro el sur de Venezuela en Boa Vista porque los mecanismos de sanciones que ha implementado Estados Unidos impiden que el gobierno brasileño el gobierno de facto de Michel Temer le pague a Venezuela esos 40 millones de dólares que se le dé por concepto de venta de energía eléctrica al norte de Brasil entonces tú te puedes imaginar tamaño cinismo mira con mucho optimismo con mucho optimismo tú te puedes imaginar yo no sé si ustedes han vivido hiperinflación así ese tipo de de producto que vas a un mercado hoy y en la mañana tiene un precio en la tarde tiene otro precio al día siguiente tiene otro precio una cosa que que te comió al salario este el pueblo después de estas medidas está está respirando con con alegría porque vio que su su salario fue pulverizado este el año mira eh el antes del 20 de agosto el salario el salario mínimo de Venezuela era 5 millones 196 mil bolívares 5 millones 196 mil bolívares era el salario mínimo un kilo de carne llegó a costar 15 millones de bolívares o sea que tú necesitabas 3 salarios mínimos para comprarte un kilo de carne un kilo de carne o sea era imposible pues entonces la gente empezó empezaron todas las taras que exigían cuando el presidente chávez llegó al poder regresaron la deserción escolar los niños la disolución de las familias porque no se tenían no tenían como comer el hambre toda esa situación nefasta que deja eso a partir del 20 se aplican unas medidas pero cuáles son las medidas que se aplican la derecha venezolana dice que dice que que el presidente maduro acaba de tirarle al al país un paquete neoliberal fíjate eso ni hay privatizaciones ni hay deterioro del salario y por supuesto el IVA que estaba para todo general en 12% fue subido al 16 pero se le sacó se le sacó el IVA a alimentos a medicina a salud a transporte a la producción a la producción agrícola el IVA al 16 lo van a pagar los 4 mil grandes constituyentes del país entonces imagínate como tú puedes catalogar esas medidas que anuncia maduro de neoliberales estás faltando a la verdad se está faltando a la verdad cuando los economistas de la derecha venezolana dicen eso dicen eso ¿qué fue lo que hizo Maduro para regresar un poder adquisitivo al salario que estaba en esas condiciones que te estoy explicando de que un salario costaba 5 millones y un kilo de carne costaba 15 millones un salario mínimo mensual 5 millones y un kilo de carne 15 millones para que te hagas una relación ¿qué es lo que hace que Maduro devuelva? bueno Maduro lanza una serie de medidas para desenganchar a la economía venezolana del dólar él creó una moneda una criptomoneda en vista de todos los bloqueos y todos los impedimentos que tenemos para acceder al sistema financiero internacional él creó una criptomoneda basada como respaldo en el petróleo en el petróleo él tomó un bloque él tomó un bloque de la faja petrolífera del orinoco que es el yacimiento de petróleo más grande que hay en el país no es el único es el más grande que hay en el país más grande que hay en el mundo también toma 5 mil millones de barriles de petróleo para respaldar la emisión de esa moneda virtual que se conoce como el petro el petro ¿qué hace Maduro? Maduro ancla que establece la relación como los precios fueron dolarizados hiper dolarizados los precios de los productos el dólar al momento del 20 de agosto estaba ubicado cerca de los 6 millones de bolívares entonces Maduro toma como referencia al dólar no al dólar no al dólar que venía llevando el banco central sino al dólar ese no es el reconocimiento es el reconocimiento de la dolarización de los precios entonces toma el dólar como referencia para marcar la relación del petro con el dólar entonces dice que el petro va a valer cada petro que el valor de un petro es el valor de un barril de petróleo un barril de el costo de un barril de petróleo es el valor de un petro un petro el petróleo venezolano está en 60 dólares por barril es decir que un dólar un dólar un dólar vale 60 dólares vale 60 dólares 60 dólares entonces estableciendo la relación con el bolívar con el bolívar y colocándolo al precio que tenía el mercado dolarizado que era de 6 millones casi 6 millones de bolívar entonces él establece sacándole los 5 ceros a la moneda sacándole los 5 ceros a la moneda que estableció entonces se dijo que un dólar eran eran 60 bolívares soberanos que ahora tiene el adjetivo de soberano antes tenía el adjetivo de fuerte que fue en la reconversión que hizo el presidente Chávez entonces si si un dólar vale 60 bolívares soberanos y un petro un petro es el valor de un barril de petróleo que a su vez vale 60 dólares quiere decir que el valor de un petro el valor de un petro en bolívares soberanos es de 3600 bolívares entonces se estableció la relación y se le dio un valor en bolívares soberanos al petro y el presidente Nicolás Maduro estableció estableció que el salario mínimo mensual de los trabajadores de Venezuela era medio petro es decir 1800 bolívares soberanos si entonces como los precios de los productos de la carne de la caraota que es el frijol negro que nosotros comemos del arroz todos estaban dolarizados con la reconversión al sacarle al sacarle los cinco ceros a la moneda los cinco ceros a la moneda por decirte un kilo de caraota que costaba que costaba siete millones siete millones doscientos mil bolívares entonces un kilo de caraotas pasaría a costar setenta y dos bolívares soberanos por supuesto que con el salario que tú tenías antes de la de las medidas económicas del 20 de agosto tú con tu salario de cinco millones de bolívares no podías comprar ese kilo de caraota en siete millones doscientos mil bolívares tenías un déficit de dos millones de dos millones doscientos mil bolívares pero ahora reconociéndole la dolarización de los precios al mercado especulativo entonces el presidente maduro dice no me pueden aumentar los precios ya los precios estaban dolarizados entonces un kilo un kilo de caraota y aún así mira los precios inclusive algunos fueron ajustados para decirte en honor a la verdad uno de los precios estaban por debajo por debajo de ese monto que quedarían de los montos que quedarían con la reconversión sacándole cinco cero y sin embargo se habló con los productores con los grandes productores y se ajustaron pero una canasta de veinticinco productos está alrededor de mil bolívares soberanos o sea que con un que con un salario tú puedes comprar con tu salario mínimo ahora tú puedes comprar no menos de treinta treinta y cinco productos de la canasta básica alimentaria sí y tú y ustedes en el instituto como bien saben como se comportan todas las sociedades el salario mínimo mensual el salario mínimo mensual es un referente para tener una idea para ver el comportamiento de la economía pero igual como los salarios mínimos y los salarios máximos en una economía son muy pocos los perfectores en Venezuela es muy poca la gente que cobra el salario mínimo todos están por encima del salario mínimo solo que el salario mínimo es un referencial para hacer los aumentos y con el aumento se mueven las distintas escalas las distintas escalas salariales se mueven a partir de allí pues cuando se mueve el salario mínimo igual igual los altos los altos sueldos en Venezuela quienes ganan altos sueldos son muy poquitos igual en Venezuela quienes ganan el salario mínimo también son muy poquitos que bien que me haces esa pregunta porque te voy a explicar algo en el nuevo sistema antes teníamos te decía que antes teníamos tres teníamos tres tres tipos de cambio ahora se hizo uno en 60 Bolívar creo que se ha movido en las en las últimas subastas que se han hecho se han movido creo que en un puntito porcentual pues desde tiene 10 días la semana pasada se hicieron tres subastas esta semana ya ya mañana viernes se hace la tercera subasta porque se hacen las subastas lunes miércoles y viernes ¿verdad? lo bueno de esto es que los dólares que se están ofertando y que siempre la oferta es mayor de dólares el Estado no está colocando un solo dólar el Estado no está ofreciendo dólares no está ofreciendo dólares una una de las una de las de las políticas que se tomó para abolir el sistema y crear un solo tipo de cambio fluctuante fluctuante es ya va como te he corrido este para crear un solo un solo un solo un solo tipo un solo tipo de cambio es que es que el Estado no va a colocar sus dólares antes cuando se daban las emisiones de dólares las hacía el Estado el Estado el Estado mira el ingreso de divisas al país de Venezuela lo produce el Estado lo produce el Estado 96% el empresariado aporta al ingreso de divisas del país apenas entre el 1 y el 3% de las divisas el otro restante lo ponen las exportaciones no tradicionales no petroleras pero pero en la distribución de esos dólares que se hacía el sector privado ese que aportaba el 3% de los ingresos de divisas se llevaba el 69,6% de las divisas se llevaba casi el 70% de las divisas ¿qué hacía con esas divisas? las sacaba al exterior esa medida es para evitar es para hacer que esos capitales regresen y que el sector privado en Venezuela se acostumbre a trabajar con su propio dinero con su propio dinero entonces no era ningún aparato productivo ni es nacional ni es aparato ni es productivo ni es nacional es una fachada es una fachada que es una herramienta para succionar la renta petrolera del país por eso a ellos no les interesa desarrollar al país ellos no les interesa desarrollar al país por eso ese modelo rentista se ha mantenido a lo largo de casi de más de 90 años de más de 90 años a Nicolás Maduro lo acusan de ser el responsable de un sistema que tiene 90 años y que ellos son los que la han enraizado entonces con el nuevo con el nuevo tipo de cambio que se está haciendo estos privados traen sus dólares el Estado no va a ofertar dólares allí no ha ofertado hasta ahora y bueno y va caminando pero te cuento algo bien interesante que está ocurriendo y que a mí me parece totalmente ilógico ilógico el Banco Central de Venezuela fija el tipo de cambio fija en 60 Bolíva de Soberano arrancaron las primeras subastas 60,27 y las subastas según la ley de la oferta y la demanda depende si baja si sube va a fluctuar allí arrancó arrancó en 60,27 y ayer en la subasta de ayer miércoles cerró en 61 y se han ofertado pero bastante bastante se ha ofertado se ha ofertado hay sectores que quieren contribuir al país un sector pero hay otros que están politizados que quieren no solamente el poder económico sino también el poder político el poder político pero hay algo bien interesante ese tipo de cambio lo fija el Banco Central de Venezuela y resulta que las casas de cambio o sea la ley de ilícitos cambiarios el control de cambio fue abolido se abolió la ley de ilícitos cambiarios entonces el Estado autorizó la instalación de 300 casas de cambio entonces las casas de cambio se rigen por el Banco Central como debe ser pero ese comercio negro no se quiere meter allí y se le están dando todas las facilidades para que se meta y sabes a cuánto están ofreciendo los dólares en el mercado negro a 80 85 90 y en algunos casos 100 100 imagínate esa locura es una locura tú sabes la máxima de un modelo la máxima fundamental de un modelo rentista es la obtención de la máxima ganancia al cero esfuerzo al cero esfuerzo pero ese mercado paralelo va a morir en la medida que se vaya fortaleciendo que se vaya fortaleciendo este tipo de cambio que arranque que arranque este tipo de cambio y que se fortalezcan estos tres meses de aquí a diciembre al 31 de diciembre son vitales son vitales para que estas medidas se fortalezcan el presidente Maduro se acaba se acaba de reunir con el sector ese sector productivo y les ha dicho el estado asume el diferencial del aumento del salario no me toquen los precios no me los toquen por favor no tienen excusa para tocar los precios para decir que le van a le van a cargar a los precios el impacto porque no hay impacto y el estado se ha comprometido a asumir la totalidad del diferencial de las nóminas de la empresa pública sean grandes pequeñas medianas chiquitas micro y las empresas públicas y las empresas privadas hasta ahorita ese es un incentivo que se les da se les hizo se les hizo un incentivo se les quitaron todos los aranceles todos los impuestos a las importaciones de bienes de capital y de piezas autopartes y sumos que se necesitan para la fabricación de productiva de agrícola industrial todo eso esos aranceles los aranceles de impuestos se les sacaron 8000 aranceles para que no tengan excusa para que llenen para que surtan los anaqueles de los abastos y no haya desabastecimiento o sea ellos tienen una prueba dura y se les va a aplicar la ley durísimo durísimo y Juan estas amenazas que se ve también en la tele acerca de una probable invasión de los estados unidos a venezuela eso también mantiene la gente muy muy preocupada si si el aire mira el aire que te pudiera ocurrir a ti que te pudiera ocurrir a ti si tú vas por una calle caminando con un pan en la mano y tienes que atravesar una calle de hambriento atravesar una calle de hambriento con un pan en la mano que te puede pasar te lo van a arrebatar que hace el país que tiene las reservas las reservas de petróleo más grandes del mundo que hay petróleo para más de 500 años el país que tiene que ahorita va a certificar tiene 10 mil 10 mil toneladas de oro certificadas y ahorita va a certificar 15 mil toneladas de oro más que la convierte prácticamente en la primera reserva de oro del mundo que tiene coltán que tiene torio que tiene agua que tiene biodiversidad selvática que tiene agua que tiene un lugar una ubicación geoestratégica privilegiada que le puede pasar a ese país sobre ese país pende una espada de Damocles tú conoces la fábula de la espada de Damocles el rey que siempre caminaba con una espada pendiéndole del cuello bueno sobre Venezuela pende eso pende esa tragedia como nosotros alejamos como nosotros alejamos este y disipamos el el fantasma de la espada de Damocles con un pueblo consciente con un pueblo politizado con un pueblo movilizado ahí podrán tener las armas más poderosas del mundo pero frente a esa frente a un pueblo movilizado eso es una barrera infranqueable infranqueable la historia militar de la humanidad así lo ha demostrado así lo ha demostrado el ahí así lo ha demostrado eso a Venezuela a Venezuela le han hecho todo le han hecho todo ya o sea ya está todo listo la opinión pública mundial la opinión pública mundial ya está preparada ya está adecuada las campañas mediáticas que hacen en contra de Venezuela no es en balde eso forma parte de un macro plan un macro plan los organismos internacionales los gobiernos de derecha que están creando ya el todo el estatuto toda la normativa de un estado fallido de un estado fallido apunta a esa dirección la campaña mediática preparando a la opinión pública mundial si a nosotros nos llegaran a tirar un ataque militar sorpresivo yo te aseguro que la opinión mundial va a decir pero porque se habían tardado tanto si ese dictador maltrata a su pueblo no le da alimentos ni medicinas ni nada es bien que lo hicieron o sea ya la opinión pública ya fuera la guerra mediática que la perdimos ya está adecuada el ordenamiento jurídico internacional como un estado fallido fallido montado por los gobiernos de derecha por el grupo de Lima montado por la Unión Europea por los poderes fácticos del mundo para desconocer a Venezuela como un estado soberano ya está montada y el tercer elemento la guerra psicológica del país para que nosotros dentro del territorio nos desconozcamos como hermanos para disolver los elementos de pueblo entonces tú ves ahí que hay un macro plan para dibujar los tres elementos constitutivos de un estado de una nación que es el estado disolver al estado hacerle una campaña como estado fallido este tratar de los lazos inmanentes como pueblo disolverlos también para que el territorio quede desguarnecido y al quedar el territorio desguarnecido desguarnecido poder ponerle la mano a esas reservas mundiales a la primera reserva mundial de petróleo a la primera reserva mundial de oro a la primera reserva mundial de coltán y de todas las riquezas esas entonces no nos llamemos a engaño no nos llamemos a engaño es el petróleo de Venezuela lo que quieren al país no les importa nada porque si les importara el pueblo no lo hubiesen puesto al sufrimiento en que lo han expuesto que se desconozca como hermano mira la campaña esa migratoria migratoria que dicen que hay venezolanos que generan una crisis esa es la nueva olla para seguir montando el estatus ese de estado fallido bueno en Venezuela lo reveló el ministro Jorge Rodríguez ayer tiene 6 millones 6 millones 500 mil migrantes de Colombia tiene 6 millones tiene casi 6 millones de colombianos de ecuatorianos hay 400 mil de peruanos hay 500 mil entonces tú tú te pones hay 5 millones 5 millones 600 400 400 mil ecuatorianos 500 mil da 6 millones en esos 3 países que tienen una guerra contra Venezuela contra Venezuela el gobierno peruano el gobierno ecuatoriano que se acaba de sumar con el señor E.L.E. Moreno y el gobierno colombiano dicen que es la mayor crisis migratoria de Sudamérica imagínate eso llevándose por delante a los 50 años de guerra en Colombia entonces es una crisis migratoria que ellos necesitan ayuda y el gobierno demostró que en esa migración de colombianos de peruanos de peruanos y peruanos ecuatorianos y colombianos que viven en Venezuela esos 6 millones y medio el estado gasta anualmente cerca de 300 millones de dólares anuales para atenderlos con vivienda salud educación y el gobierno colombiano salió a pedirle a los Estados Unidos para apoyar a los refugiados venezolanos que están en Colombia que ACNUR dice que son 418 mil pidieron 6 millones de dólares y Venezuela que a lo largo de 50 años ha recibido 6 millones y medio de colombianos nunca le ha pedido medio a nadie para atender es más los hemos absorbido de los programas sociales que ha tenido la república no con la revolución bolivariana desde los otros gobiernos y todo se han atendido esa población entonces para que tú veas el cinismo y la olla que se está montando desde el punto de vista político allí para justamente ir en esa dirección desconocer al Estado que la población se desconozca entre sí con la finalidad de que el territorio quede desguarnecido y pueda ser intervenido militarmente o usando tropas de países vecinos como el caso de Brasil que anda moviendo tropas o como el caso de Colombia que tiene todo un ejército de paramilitares en la frontera y entonces tú sabes cuántas bases militares rodean a Venezuela el año rodean a Venezuela que rodean a Venezuela 14 bases militares 14 bases militares norteamericanas que rebasan casi los 400 mil efectivos militares imagínate eso le da la vuelta a Venezuela desde Trinidad Guyana pasa Colombia y las antillas holandesas esas que tenemos en el mar Caribe que es Aruba Bonaire y Curazán claro que sí claro que sí mira Venezuela va a librar Venezuela va a librar va a librar esta encrucijada donde está y la va a librar con el pueblo con la columna de patriotas que tenemos con la columna de patriotas que tenemos ¿cuál es el deber que tenemos en Venezuela? ampliar esa franja de patriotas ampliarles un deber urgente nos está alcanzando para la defensa electoral pero para la defensa integral nos está faltando y la prueba es esta guerra que se ha extendido en el tiempo si hubiésemos tenido una población una población con un alto sentido con un alto sentido patriótico político el ataque al Bolívar no lo hubiéramos permitido es más inclusive ni siquiera nos guiáramos por esa página de Dollar Today que está toda moribunda y que un mercado de unos irresponsables especuladores la quieren todavía seguir manteniendo cuando el Estado ya dio todas las facilidades para que los dólares se comercialicen libremente y todas esas cosas entonces pero si necesitamos ampliar la franja de patriota el pueblo cubano ha resistido porque la totalidad del pueblo se ha volcado el deber de la revolución bolivariana el reto cultural y político que tiene la revolución bolivariana una vez que atravesemos esta encrucijada en la que estamos de la cual estamos saliendo y vamos a salir victoriosos como hemos salido victoriosos en las otras que se nos han colocado a lo largo de estos 20 años el gran reto político y cultural es levantar esa franja de patriota politizar a nuestro pueblo movilizarlo y educarlo sobre esta hora que vivimos para que no volvamos a caer para ser infranqueable a la revolución bolivariana mira si así nos quedáramos solos en el mundo solo vamos a defender esta patria solos solos nosotros aquí nos regimos por una máxima de Evita Perón que decía o la patria es libre o la bandera flameará sobre sus ruinas tú no puedes comprar al viento tú no puedes comprar al sol tú no puedes comprar al viento